pero aquí vamos de camino para los planes de rendero se llama está aquí y vamos subiendo nos van a llevarle que una sorpresa vamos a ver dónde vamos a llegar saludito mi gente y bienvenidos nuevamente otro nuevo vídeo de salvi riken blogs el día de hoy nos encontramos aquí en los planes de renderos y vamos a ir a comer al ático mi gente vamos miren y nos va a llevar aquí mi esposa que nos va a llevar a comer la pupusa loca dice que se va a tirar la competencia dice que quien se la quien se come la pupusa loca aquí hay que correr mi gente porque si no se pasan en sí se pasan llevando vamos a entrar aquí al otro lado también ¿Estás listo para probar la pupusa loca? Yo estoy listo, yo vengo con hambre ¡Termina! Bueno miren este es el menú que tienen aquí Tienen de todo, de todo, tienen de queso con oroco, revuelta, chicharrón, queso con jalapeño, de las que ustedes quieran Miren el tóxico, ya aprendió a ordenar aquí ¿Chocolate con leche, José? Yo café con leche Chocolata con leche Míralo, ya sabes Café con chocolate y café con leche ¿Tú quieres café también, Carlos? No, 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 se va a dar Yo voy a pedir un desayuno típico mi gente Bueno miren este es el desayuno que yo pedí Díganme si no se les antoja Se mira tan, pero que tan rico Ahorita lo vamos a probar Y pues me trajeron un cafecito aquí Y aquí a mi tío le trajeron un chocolatito Con leche Con leche Y a mi hermano aquí Una horchata Una horchata ¿Qué te vas a comer tú ahí? Uff, mira Es el desayunito salvadoreño Mira, platanito, aguacate, frijolito, crema Queso Uy, Dios mío Y gente, yo sé que ustedes Yo sé que ustedes Me van a tener envidia por esto Miren, miren Miren el platanito Con cremita salvadoreña Oye, pero no le está echando fiel a la gente, mujer Porque tú estás disfrutando Y la gente anda sufriendo Mira Miren, miren No Abusadora Qué abusadora Miren el quesito No, miren se me cayó Porque a Lesslie ya me lo está Ya yo estoy viendo y ya me está dando hombre a mí Ya le voy a arrebatar el plato Está buenísimo Llevo un día sin comer Oh my god La crema Un sabor For driving Único Le va a Valentino Hasta Valentino Mira mi gente Oh, pero ahí tiene todavía Dame, dame, no, dame Pero tienes ahí papi Tienes, te vas a hogar That is so weird Lo que le ofreciste Si no le vas a dar Ok, ok Esta de acá Esta de acá sería la de Vinicius Estos son todos de arroz Y arroz, ok Perfecto, perfecto Ok Esta es de arroz No sé Aprovecho Miren qué abusador lo que se va a comer Alexis Esto es lo que hay Esto es lo que vamos a hacer mi gente Esto es lo que vamos a hacer mi gente A esto vinimos A esto vinimos Miren qué grande A ver quién se la termina Ah, esto Tú crees que te la termines Esto es como ir a la escuela A mí una caminadita Nada más ahí Aquí el carro Eso Vamos a ver Quién se la come primero Esta es la tuya Esa es la tuya Esa es de Vinicius Esa es de Vinicius Sí Todavía le voy a echar un poco de curtido Si No pues Para que me digan que no haces la trampa Sí No me van a cobrar la pupusa Se me van a cobrar el curtido Para cuando no me entregarme Ok Necesito Ay, calmate Sirena Ay, calmate 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 Sirena Ya Mmmmm Está bien Con la mano Con la madre Vamos a ver la salsita A lo mejor quito esto Porque Mmmmm Estoy curtidito Se mira el ritmo Ahorita se van a llenar hasta la Uhhh Esto es un snack Esto es un snack Esto es para desayunar Un desayunito ahí Para empezar el día Mira, Alexis Míralo Míralo Ya no se aguanta por comerla Mira Tienes alapeno Uhhh Tienes alapeno Este que estoy comiendo en la parte donde yo Ajo y sana Ajo y sana Tienes alapeno Tienes alapeno ¿De qué pediste tú? ¿De frijoles? Es la pupusa loca Esto trae de todo Oh, de todo Ok No ¿Qué pediste? ¿Qué pediste? ¿Tienes alapeno? ¿Tienes alapeno? Oh Este lleva bayote Oh Bayote y chicharrón Bayote, noroco y chicharrón No No Tienes alapeno ¿Qué pediste? Yo creo que va a pedir la segunda Para ahí ¿No? ¿A poco? ¿Te vas a comer dos? Dos de estas sí Sí Hay que ver para creer A ver, a ver quién va ganando Creo que va Yo creo que a Alexi le va a ganar No me digan que a Alexi le va a ganar Es que está caliente Eh Alexi, tragada te lo hiciste Está bueno Un chocolate Un chocolate con leche Un chocolate también Te ofrecería un poquito Pero Toma haciendo competencia ¿Sabes? Vamos a ver cómo andan ahí Cómo andan ahí ¡Ah! ¡Alexis! Sí Este lugar es mejor que lo que está Miren Un beso ¡Qué padre! ¡Qué rico! ¡Alexis! Te la tragaste ¿Quién? Te la tragaste tú Nosotros otra ¡Miren! Estamos para segundo rango con tu tío José ¿Qué? ¿Y el camarón? ¡Miren! 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 Es el camarón lechon ¿Qué? ¡Mmm! ¡Mmm! Anto en busca del camarón ya está hecho un poco un pupucero alexis miren se la comió toda y tragada se la hizo si quieren les ayudo a mi me engañaron con la mía me engañaron no sé qué pasó yo creo que se salió se la llevó un gato o algo se la llevó pero usted desapareció no me hizo nada ahora el sabor sabe igual el sabor de aquí es diferente vengan aquí vengan aquí al ático bueno amigos como pudieron ver el tóxico ganó el reto se comió toda la pupusa yo no sé cómo le hizo yo no sé si se la tragó que esperen ahora para el segundo vídeo del pendiente para el otro segundo el tercer vídeo me imagino verdad que es el cuarto o el quinto no se miran ya ni me acuerdo pero pendiente porque ahora vamos a vamos por lo que vamos para el pollo ahora como el pollo vamos a probarle el pollo como se llama don pollo o don pollo vamos a probar el don pollo mi gente estoy listo yo nací para esto yo nací para comer vamos así que quédense pendiente y nos despedimos de este vídeo y ese va a ser en otro vídeo o el otro vídeo así que hasta luego mi gente bueno mi gente ahora vamos a ir a probar el pollo y miren ahí tiene muchas cositas no 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 Gracias.